La Iglesia decidió a través de los líderes del Gran Mendoza hacer una donación por este tema de la pandemia de COVID-19 a los hospitales públicos. De alguna manera es la oportunidad de agradecer el servicio que recibimos todos nosotros, la comunidad, por estos valientes médicos, enfermeros y personal sanitario y de dotarlos con el equipamiento que necesitan. Entonces estas donaciones acá tenemos representado el Hospital Central y el Hospital Paraguasien de Maipú, pero ya se hicieron entregas en el Hospital Lencinas de Bode Cruz, Charabosqui de Uspallata y el martes próximo se harán en el Hospital Cicoli de la Valle. A nivel mundial tenemos una ley religiosa que es la ley del ayuno. Más de 16 millones de miembros en todo el mundo, en todos los países en donde estamos, nos privamos de comer durante un día y de beber. Esto nos ayuda espiritualmente a meditar, nos ayuda físicamente también, pero lo más importante es que sentimos empatía por aquellas personas que en la indigencia no tienen a veces para comer. Nos emociona poder hacerlo, pero a la vez lo que ahorramos es el mínimo que damos a la iglesia, muchas personas que pueden dar mucho más de esas contribuciones que le llamamos la ofrenda de ayuno. Y de ahí se saca para proyectos grandiosos que me emocionan a mí en todo el mundo. Nosotros en cada barrio tenemos un obispo que está a cargo. Todos los cargos son ad honorem, se dedican en sus tiempos libres. Pero obviamente hay muchas personas que no pueden trabajar regularmente. Entonces la iglesia a través de las ofrendas de ayunos también provee, cuando queda una persona que no tiene medicamentos, que no tiene comida, de ese fondo se le ayuda hasta que pueda pararse de nuevo sobre sus pies y seguir caminando solo.